En cuanto a las condiciones del tiempo, hoy hemos tenido un día con presencia de sol, algunas nubes y tormentas muy aisladas, por lo menos en comparación con el día de ayer, hoy ha sido un día más estable. Vamos a estar observando un pronóstico cálido en la tarde donde las temperaturas máximas estarán en los 90 grados, pero ojo, van a estar por debajo de lo normal para esta época del año que son 93 grados de temperatura, pero por supuesto, la sensación de calor va a ser elevada por encima de esos 90 grados. En cuanto a las lluvias, tendremos oportunidad de lluvia liquera al norte de Kingsville cuando sean las 5 y cuarto de esta tarde. Al transcurrir las próximas horas, la lluvia se va a concentrar fundamentalmente hacia porciones de la zona costera, al igual que vimos en el día de ayer, pero esta vez no vamos a tener tormentas, sino algunos chubascos ocasionales que estarán trasladándose hacia porciones del interior, pero rápidamente se disiparán en horas de la noche. En cuanto a las condiciones para los próximos días, continuamos monitoreando el trópico por su vital importancia, y es ahí donde me quiero referir a la tormenta tropical Elsa, la cual se encuentra muy distante de nuestra zona, pero bajo su vital importancia, es muy importante estarla monitoreando. Mantiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora, lo cual lo coloca como una tormenta tropical. Su movimiento es rápido, a razón de 29 millas por hora, es por eso que se estima que durante los próximos días continuará como una tormenta tropical manteniendo vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora. Para que se convirtiera en huracán, tiene que sobrepasar las 70 millas. Noten para el fin de semana e inicios de la próxima semana estaría afectando lo que fuera tanto el oriente como el occidente de la isla de Cuba, y posteriormente los modelos indican que estaría afectando el suroeste de la Florida. Pero hay polémicas en cuanto a los modelos de predicción, porque tenemos un sistema de altas presiones, el cual va a obligar a empujar a este sistema quizás un poco más hacia el sureste de la Florida. Por supuesto que les voy a mantener informados en los próximos días de las actualizaciones en el trópico. Un pronóstico aquí en casa donde estará marcado con temperaturas en el rango de lo normal para el fin de semana, 93 grados. Tendremos presencia de sol, algunas nubes y chubascos ocasionales. Esa lluvia que rápidamente se disipa o desaparece de nuestra porción costera. Y al iniciar la próxima semana nuevamente regresa la posibilidad de lluvias y tormentas, las cuales se pueden extender hasta finales de la semana, y las temperaturas ligeramente, las máximas estarán disminuyendo en los bajos 90 grados. Pero no vamos a tener cambios significativos en las temperaturas. Eso sí, posibilidad de tormentas e inicios de la próxima semana. En cuanto al trópico, recuerden que tenemos este sistema que hasta el momento no afecta nuestra zona costera, pero no podemos bajar la guardia porque recuerden que ya estamos en medio de la temporada de huracanes 2021.